Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hablaros de la segunda temporada de Britannia. He hecho otro vídeo de la primera porque, bueno, me he revisionado la primera para ver esta segunda porque a veces, si no, te pierdes un poco, sobre todo cuando pasa tanto tiempo. Y, bueno, la primera teníamos, pues, la primera, digamos, llegada de los romanos aquí a Britannia después de un primer intento de Julio César. Pero, bueno, estas, digamos, cuando ya se quedan, cuando ya empiezan ya traen varias legiones, están en su época de expansionismo, vemos incluso que llega bien el emperador. Y, bueno, en esta segunda temporada ya onda más, que es lo que me gusta, porque en la primera, bueno, hacían un poco las profecías, hablaban, los druidas se les veía, pero, bueno, un poquito y tal. En esta ya vemos la comunidad al completo, por ejemplo, de los druidas, pues, y sobre todo el enfrentamiento que hay entre estos dos especies de, pues eso, druidas rivales. Y como, bueno, y ahondan en la mitología esta de los dos hermanos, que uno traiciona a otro, bueno, algo parecía al cristianismo en el fondo. Siempre los hermanos enfrentados. Y sobre todo, bueno, vemos que, como evoluciona el personaje este de la profecía, la chica que va entrenando con el druida, algo así como si fuera un entrenamiento Jedi ahí, pero como he dicho también en el de la primera temporada, todo lo de los druidas es así muy místico, muy... que a veces en ciertos momentos te planteas, y dices, joder, será verdad lo que están diciendo, porque hablan de cosas, pero dices, por ejemplo, unas piedras que... y si es verdad, o sea, en la serie lo veis sin tienes poderes, pero son cosas que dices, funcionan, a veces no funcionan, bueno, también es más realista. No es que los druidas sean súper poderosos, simplemente usan un poco una conexión, digamos, especial con la naturaleza. Y vemos como esta se va entrenando, como el general de los romanos, pues, sigue buscando poco a poco, pues eso, a la chica esta, la sigue buscando, y sobre todo se expansiona más también, pues vemos más tribus, más tribus de los britanos, vemos ya las historias, por ejemplo, los personajes que sobrevivieron, como este que era el rey, y bueno, sobrevive ahí en el anonimato. Pero bueno, sobre toda esta serie, lo que nos lleva un poco, me gusta, porque bueno, no es la típica realista, realista como vikingos o Roma, sigue más o menos a ver la realidad, porque este personaje real, el general romano, todo bueno, el que llegó y fue el primer gobernador romano ahí en Britania, pero con el, le meten ese, digamos, contexto de misticismo, que queda bastante bien, porque bueno, no va a cambiar, digamos, mucho la historia, me imagino, aunque nunca se saben estas series, igual hacen algún giro o algo, pero bueno, siempre, entonces esta cosa más o menos de histórica, le meten estas cosas místicas, y este bueno, mola ver el enfrentamiento también entre los druidas, la primera vimos entre las tribus y esta entre los druidas. O sea, como que ellos mismos, los tribus y los druidas estaban también enfrentados entre ellos, y que es una de las cosas también por las que los romanos vencían, porque muchas veces donde llegaban los trictos estaban enfrentados. Se unían, pero a veces igual era demasiado tarde o luego se traicionaban. Bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.